La clase S es el buque insignia de Mercedes en su gama de turismos. Esta berlina de cuatro puertas dispone de carrocería de batalla corta o larga, 13 milímetros más larga, con unas medidas totales de 5,25 metros de largo, 1,90 de ancho y 1,50 de alto. Para reducir su elevado peso, las puertas, el portón, el capó, las aletas delanteras y algunas partes del chasis están fabricados en aluminio. La motorización es acorde a sus características, diésel desde 258 caballos y gasolina desde 306. La unidad que hemos probado en CESBIMAP es de tecnología híbrida. Un motor de gasolina de 306 caballos al que se suman 27 de motorización eléctrica. La batería y el motor eléctrico están en la parte trasera, pero apenas restan espacio útil al maletero. La intervención del motor eléctrico depende del estado de carga de la batería. Para que se pueda usar el vehículo en modo eléctrico, debe llevar más de un 30% de la carga y un 60% para la función de ayuda al motor de gasolina para incrementar la aceleración. En el S, el concepto híbrido conjuga agilidad y dinamismo con tecnología avanzada y optimiza el consumo y las emisiones. Incorpora el sistema de ayuda a la conducción que advierte mediante señales ópticas si hay una corta distancia con el vehículo precedente, así como la aproximación lateral a otros e incluso si nos acercamos a la línea lateral de la carretera. Si se detecta peligro de colisión, se emite una advertencia acústica. El sistema puede reforzar la acción de frenado. Si el conductor no reacciona, la velocidad se reduce de forma autónoma. La suspensión neumática Airmatic DC, con un funcionamiento de rodadura excelente, viene de serie en este vehículo. El esquema de suspensión es de paralelogramo deformable. En iluminación, destaca que no usa bombillas de incandescencia. Es el primer vehículo del mundo que no usa ni una sola bombilla de este tipo. La luz de freno y la de los intermitentes traseros varían su intensidad según la situación y el entorno. Para visión nocturna, equipa cámara y proyectores de luz infrarroja. Con este asistente, cuando el sistema detecta la presencia de peatones o animales en la calzada, muestra una señal brillante en la pantalla. El sistema multimedia Command Online forma parte del equipamiento de serie en toda la gama. En seguridad, el Mercedes S400 está dotado con nueve airways. Mercedes S400, un alto grado de satisfacción, seguridad y exclusividad en la conducción. Mercedes S400, un alto grado de satisfacción.